porque un frente frío se encuentra al norte del país y podría generar algunas lluvias en los próximos días. Está nuestro compañero Jim Suriel ya para compartir el informe del tiempo. Buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Desde esta tarde empezó a entrar más humedad y nubosidad a República Dominicana como consecuencia de este sistema frontal que está ubicado justo al norte de la región del Caribe y también algunas precipitaciones aparecieron en el panorama meteorológico nacional. Durante las próximas 24 horas también tendremos la producción de más lluvias hacia el norte, noreste, sureste, hacia la cordillera central y también hacia algunas localidades ubicadas en el sur del territorio dominicano. Estas lluvias serán de corta duración porque el frente frío no llegará directamente a incidir en República Dominicana pero sí indirectamente seguirá aportando nubosidad y fragmentos de humedad que estarán llegando desde el Atlántico hasta el territorio nacional para provocar estas precipitaciones pasajeras. Será hasta el sábado cuando las condiciones permanezcan lluviosas en República Dominicana y esto se deberá a que el frente frío empezará a alejarse de nuestra zona de pronóstico. Mientras tanto, para el domingo el firmamento se tornará parcialmente nublado pero todavía permanecerá la posibilidad de algunos aguaceros hacia la zona noreste de República Dominicana y también hacia el sureste. Mientras tanto, hay aire muy frío al norte de la región del Caribe y de República Dominicana. Es por esto que durante las próximas noches y madrugadas esa misma temperatura estará descendiendo hasta el territorio nacional para incidir en los termómetros en República Dominicana. Así que la frescura va a seguir durante los próximos días y especialmente durante las noches y las madrugadas estará sintiéndose este ambiente muy agradable en gran parte del territorio nacional. Estas han sido las informaciones del Tiempo. Regreso contigo.